Señor, de este lado, un saludo. Acá, al frente, al frente. De este lado, al frente, por favor. Al frente, al frente. Señor, de este lado, al frente. Acá abajo, de favor. Señor, de este lado, de centro, por favor. De este lado, de izquierdo. Señor, puede ser un lado del disco, por favor. Hacia acá, por favor. Acá, de este lado, por favor, al centro. Señor, un saludo de este lado. ¿Te tomo? Un saludo de este lado. De este lado, de favor. Con la mano, por favor. Señor, de este lado, de esa cámara, por favor. Hacia acá, por favor. Un poquito más de lado. Aquí abajo, señor. Señor, de este lado. Un poquito más. ¿No te tapó? ¿No te tapó? No va. Señor, de este lado. Todo a la izquierda, todo a la izquierda, por favor. Todo a la izquierda, por favor. Uno más, ahí. Listo, chicos. Gracias, chavos. Señor, todo a la izquierda, todo a la izquierda, por favor. Listo, chavos, gracias. Chicos, ¿no pueden seguir? ¿Qué está? Dos fotos más, nada más, por favor. Centro abajo, señor. Centro abajo. ¿Listo, chavos? Dos fotos más. Gracias.